de contenidos. Hoy en día es muy difícil, por lo menos en mi institución, arreglar contenidistas que tengan tiempo de sentarse, elaborar, desarrollar contenidos. Entonces, con la formación de una red interinstitucional, creo que esto se ha facilitado el intercambio de mejores prácticas entre ellos y todo. Los inconvenientes ahora, con el acceso facilitado a los cursos, se planteará naturalmente la necesidad de más formación. Obviamente los especialistas que utilizamos hoy internamente, terán que se aprimorar, se perfeccionar para el futuro, para la actuación en un sistema federado. También la revisión más detallada de los contenidos, un número mayor de revisores de varias instituciones, va a tener contacto con el curso y eso implica obviamente más trabajo. Tenemos que ampliar el equipo de revisores posiblemente. También un otro requerimiento es la necesidad de total familiaridad con las herramientas tecnológicas disponibles y los entornos en los que los debates serán llevados a cabo. Y claro, a depender de la herramienta, si es un foro, un sencillo foro o mismo un espacio como un WIC, es más fácil, pero dependiendo de la herramienta, eso puede ser muy complicado. Desde el punto de vista de la institución, las ventajas son la mejora de los contenidos a través de la producción colaborativa e institucional. El aprovechamiento de los materiales ya producidos anteriormente por otras instituciones, creo que esta sea una de las grandes ventajas. El ahorro, ahorro de dinero y personal compartiendo esos recursos entre las instituciones, una mayor efectividad de las acciones que serán evaluadas y reformuladas no solo internamente, y un aumento sustancial en las tasas de formación continua. Hoy en día, en la Policía Federal, dos años atrás teníamos como que 10% del personal, de los funcionarios de la Policía Federal capacitados por año virtualmente a distancia. Y hoy conseguimos de esos 15.000, un poco más de 15.000, conseguimos capacitar un 60% anualmente y presencialmente solo un 20%. Entonces hemos dado un salto bastante significativo. Los inconvenientes, menos control sobre los contenidos de los cursos ofrecidos por otras instituciones, ese es un problema a resolver por medio de los términos de cooperación, de los acuerdos, hay que ser muy bien especificado. a no ser cuando construidos y ejecutados de manera conjunta, colaborativa, y también la necesidad de mantener un equipo de profesionales responsables del seguimiento de los proyectos interinstitucionales, incluso la formación conjunta de maestros, de tutores. ¿Sí? Bueno, creo que se ha extrapolado el tiempo. Gracias por su atención. Bien, pues yo voy a hablar un poco sobre la Universidad de Málaga y lo que ocurre en España. En España hay que decir que la Universidad de Málaga es una universidad pública que está inmersa en la implantación del espacio europeo de educación superior. Esto conlleva que las titulaciones que hasta ahora existían ya han dejado de existir, las diplomaturas y licenciaturas, y han pasado a denominarse o tienen otra configuración curricular, grados y posgrados que son másteres y los doctorados. Bien, hay una cuestión que me parece muy interesante y es que existe un campus andaluz virtual en el cual se pueden cursar asignaturas de cualquiera de las ocho universidades, perdón, de las diez universidades andaluzas, una por provincia, Sevilla tiene dos, más la internacional de Andalucía. Se pueden cursar asignaturas de cualquiera de estas universidades a través del campo andaluz virtual, lo cual da una idea de la importancia que está teniendo la educación a distancia. Bien, el marco legislativo español pasa por la Constitución del Estado, que es de 1978, y el artículo 27 regula el derecho a la educación y todo lo concerniente a la educación. El artículo 27 está compuesto por diez puntos. El punto décimo, los puntos anteriores hablan de educación en general, tanto primaria como secundaria, y el punto del derecho a la educación, de la libertad de enseñanza, etcétera, y el punto número 10 del artículo 27 dice textualmente que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Esto tiene una connotación de la configuración territorial del Estado español. El Estado español no es un estado federal, pero casi, allí lo denominamos el estado de las autonomías, cada una de las regiones son regiones autónomas, no tienen soberanía, al contrario que los estados federales, pues como México, Brasil, Argentina, España, las comunidades autónomas no tienen soberanía y tiene que haber una ley general del Estado porque los títulos que se obtienen de cada una de las universidades tienen valor en todo el territorio nacional y ahora, a partir del Espacio Europeo de Educación Superior, pues un título español tiene validez en toda Europa. Por tanto, cuando se redactó la Constitución, el Espacio Europeo de Educación Superior no estaba a la vista, pero, sin embargo, se hizo de una manera amplia pensando en la configuración territorial. El Estado marca la norma general del Estado y luego cada autonomía, en base a una ley general, podrá desarrollar esa autonomía universitaria. Entonces, hubo una primera ley, una vez que alcanzamos la democracia en España, en 1983 se llamó Ley de Reforma Universitaria, que fijó las bases de la universidad. Posteriormente, en el año 2001, se aprobó la Ley Orgánica de Universidades, que fue reformada posteriormente en el año 2007, esto tiene sus connotaciones políticas. En 2001 había un gobierno de un color político, en 2007 había otro gobierno de otro color político y no sé si cuando cambie de nuevo el gobierno, pues volverán a reformar la ley de universidades, la ley de educación, reformarán todas las leyes, ¿verdad?, porque es algo consustancial al juego político, a la estrategia partidista honrada de cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones. Bien, pues continuamos. Esto a nivel de la Constitución, la ley y después hay un reglamento que es el que fija el desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades. Bueno, tengo que hacer una matización. En España hay dos tipos de leyes, leyes ordinarias y leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que desarrollan derechos fundamentales. Por eso la Ley de Universidades es una ley orgánica porque desarrolla el derecho fundamental a la educación y por tanto tiene una garantía en cuanto a que para ser modificada necesitan mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Una ley ordinaria, mayoría absoluta de los presentes a la hora de votar, la diferencia. En el Congreso español son 350 diputados, para aprobar una ley orgánica hace falta 176 diputados, para aprobar una ley ordinaria hace falta que voten mayoritariamente los que estén presentes en ese momento. Si hay 50, pues con que 26 voten a favor, se ha aprobado la ley ordinaria. El decreto de 2007 se hizo para desarrollar la Ley Orgánica de Universidades y en 2010, pues como se modificó la ley, pues también se modificó el Real Decreto para adaptar las nuevas cuestiones legales al procedimiento reglamentario. Bien, ¿cuáles serían las ventajas y los requerimientos, los inconvenientes de la implementación de un sistema federado? Pues respecto de los estudiantes, vemos ventajas, las que estamos leyendo en la pantalla, amplitud de modo de interactuar con otros estudiantes del mundo, vivimos en el mundo global, lo hemos dicho ya esta mañana varias veces, vivimos en un mundo donde nada de lo que ocurre en el mundo hoy nos es ajeno, los estudiantes no pueden estar reducidos a su institución, a su universidad, a su pueblo, porque entonces pues en España utilizamos una expresión y es que somos catetos, ¿no? El cateto es el que no ve nada más que su pueblo. Lo mejor es lo de mi pueblo, bien, lo de mi pueblo será bueno, pero fuera puede haber otras cosas, ¿no? Y es muy interesante que los estudiantes puedan salir de su pueblo, puedan salir de su lugar, de su institución y vean lo que se está haciendo fuera. Es una ventaja, yo creo, bastante interesante, ¿no? Del aprendizaje colaborativo, pues no voy a insistir porque hemos hablado de él durante todo el día, ¿no? Y, por supuesto, la existencia de un sistema federado donde se intercomuniquen muchos centros, muchas universidades, pues dan mayores posibilidades de opción. Creo que sería un desarrollo de la libertad de la persona, ¿no? Cuantas más opciones tienen, más libre eres a la hora de elegir cuáles serían los inconvenientes o las desventajas, los requerimientos. Pues para llevar esto a cabo respecto de los estudiantes, pues le haría falta una mayor formación tecnológica. Hace un rato, en una de las intervenciones en la mesa anterior, comenté lo que me ha ocurrido este año con mis alumnos, que no sabían que existía una herramienta para el aprendizaje colaborativo. Entonces, pues, el estudiante tiene que estar puesto al día tecnológicamente, tiene que saber el uso de las herramientas, no solo del ordenador para conectarse al Twenty, al Facebook y charlar con los amigos, sino de las herramientas de aprendizaje de las que dispone. Y dispone de ellas en su casa, con lo cual se amplía mucho más esas posibilidades de libertad, ¿no? Es que hay un tema que es transversal tanto para alumnado como para profesorado, creo que lo he puesto por aquí. Es la brecha digital, la famosa brecha digital, ¿no? Disponer de tecnología, pues supone tener recursos. El que no tenga posibilidades de tener maquinaria en su casa, pues va a estar un poco mermado. Con lo cual, pues, yo no sé cuál es la solución a este problema. En la enseñanza primaria y ahora en la secundaria en España se está solucionando porque se le está proporcionando a todo el alumnado ordenadores gratis. Se les entregan en quinto de primaria y ya tienen que continuar con ellos hasta que termine la enseñanza secundaria obligatoria. Pero, ¿qué pasa luego? Cuando termina esa etapa, el que quiere seguir estudiando, bueno, primero que el ordenador que se le entrega seguramente se habrá quedado soleto y tendrá que hacer una inversión en comprar una nueva maquinaria para poder interactuar y poder hacer este tipo de aprendizaje, ¿no? La ventaja respecto del profesorado, pues, la posibilidad de comunicarse con otros compañeros que tienen los mismos problemas que tú y conjuntamente los vamos a resolver. aprovechar esas fuerzas que se van a generar de la comunicación entre profesionales y utilizarlas para incrementar esa participación en la elaboración de contenidos, en la elaboración de recursos, en la elaboración de estrategia, metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, pues, la creación de redes de enseñantes a partir de que estemos conectados y la enseñanza colaborativa que vuelve a aparecer en el profesorado, como ya la reflejé antes en los estudiantes. En la parte de las desventajas o de los requerimientos que se exigirían, pues, una continua puesta al día del profesorado, ¿no? Lo hemos comentado antes también, la tecnología avanza a pasos agigantados y no podemos quedarnos con lo que tenemos ahora porque seguro que mañana aparece otra tecnología. Y esto tiene la gran ventaja de que estás al día, pero tiene el gran inconveniente de que estar al día requiere mucho tiempo. Conocer las tecnologías, conocer las formas de trabajar con los distintos programas, pues, eso requiere mucho tiempo. Nos acostumbramos al World 2003. Cuando ha salido el del 2007 nos volvíamos locos para saber dónde estaba justificar un párrafo. Para aprender eso hace falta dedicar tiempo y ganas. Tiempo y ganas, ¿no? Esta elevación de la dedicación del docente, pues, casi habría que llevarlo a un contrato, a un convenio colectivo, ¿no? De derechos de los trabajadores, ¿no? Oiga, mire usted, que yo antes cuando llegaba a mi clase y sacaba mi folio y le explicaba a los alumnos las cosas, pues, le dedicaba un tiempo. Y ahora, aparte de preparar la materia que tengo que desarrollar con el alumnado, tengo que estar al día en tecnología, tengo que supervisar todos los días el correo, tengo que entrar aquí para ver las comunicaciones, tengo que contestarle. que, evidentemente, incrementa muchísimo el trabajo y la dedicación, ¿no? Bien, voy a avanzar un poco porque queremos también que participéis todos, ¿no? La tercera cuestión sería ventajas e inconvenientes para la institución, para la universidad implicada, ¿no? Las ventajas, pues, ofrece mejor tecnología al alumnado para su formación. Evidentemente, el hecho de verse inmerso en un sistema federado, pues, supone que la universidad tiene que hacer una inversión para que el alumnado pueda disponer de esos medios y poder comunicar a través de ellos. Regulación conjunta del sistema por todas las instituciones implicadas, todas las universidades que estén en la federación, pues, tendrán que hacer una regulación de cómo van a participar en ese sistema que se está creando. Globalizar la imagen de la institución entre todas las instituciones federadas, es decir, lo que hablábamos esta mañana, la globalización. La Universidad de Málaga no está ceñida únicamente al sur de Europa, Andalucía. La Universidad de Málaga hoy, a través de un sistema federado, está en el mundo, ¿no? Esta mañana el profesor Cebrián ponía un gráfico con las universidades federadas y se veía un triángulo desde Europa, México, Norteamérica, Sudamérica. Es decir, es el mundo globalizado donde va a estar la universidad, no va a estar solamente en el lugar físico, geográfico donde se encuentre, ¿no? Como contrapartida, pues, apertura de la institución a otras organizaciones educativas, pues, esto puede conllevar algún problema de entendimiento tanto a nivel tecnológico como a nivel de obligaciones y derechos o deberes por parte de cada una de las partes. y la puesta a disposición de recursos tanto humanos como materiales. Evidentemente, pues, hay que hacer una inversión en tecnología, en formación, en pagos de royalties, de derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, lo comentábamos antes también, la universidad es una empresa que hace una inversión y el beneficio no lo recoge a corto plazo. Cualquier empresa comercial invierte y a la vuelta de un año en su libro de entradas y salidas tiene que tener más entradas que salidas porque si tiene más salidas que entradas terminará cerrando. La universidad hace una inversión, está invirtiendo en formación y esa formación, pues, repercutirá sobre el país al cabo de los años porque va a tener una población mejor formada, va a tener una población mejor preparada para afrontar los retos que el futuro nos va a deparar, o nos depara o depara a la humanidad desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Bueno, queríamos plantearles una pregunta para hacer este bien, hacer foco en ello. ¿Qué cuestiones legales deberían considerarse en cada uno de los países de los aquí presentes si, por ejemplo, desearan o necesitaran ofrecer posgrados conjuntos utilizando la federación?